Señoras y señores magistrados de la Honorable Corte Constitucional, un saludo y agradecimiento especial al magistrado Jorge Iván Ibáñez por darnos la oportunidad de participar en el día de hoy en esta audiencia. A continuación presentaré los principales argumentos por los cuales solicitamos a la Honorable Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la Ley 2273 del 2022 por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Escazú, ya que dicho acuerdo vulnera y va en contravía principios básicos del Estado de Derecho consagrados en nuestra Carta Política como diferentes instrumentos internacionales con rango constitucional, todos relacionados con la soberanía, la libre determinación de los pueblos, la independencia judicial y la seguridad jurídica. Por supuesto que queremos que se protejan a los líderes sociales, a los líderes ambientales y a los defensores de derechos humanos, que se conserve el medio ambiente, que se garantice el acceso a la información y a la justicia, pero las expectativas y presuntos beneficios del Acuerdo de Escazú no compensan los riesgos. Además llama la atención que no se hubiera adelantado un proceso de consulta previa para la aprobación y ratificación de dicho acuerdo, pues implica que la cesión de competencias soberanas no es únicamente del Estado, sino también de las comunidades que se verían afectadas por las acciones de organizaciones externas que podrían actuar en contra de la voluntad de las comunidades locales del país. En el año 2021 en el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olósaga desarrollamos varias mesas de expertos con representantes de comunidades, sector privado, políticos, tanto nacionales como internacionales y producto de esas mesas de expertos desarrollamos un documento que se denomina análisis del Acuerdo de Escazú y sus posibles efectos y los posibles efectos de su ratificación en Colombia, el cual presentamos en diversas audiencias públicas en el Congreso, que desafortunadamente por supuesto no fueron atendidas. De ese análisis destacamos varios elementos que permiten responder las preguntas que esta honorable corte ha formulado para la audiencia pública del día de hoy. Los contenidos de Escazú se encuentran, como ya varios lo han destacado, se encuentran desarrolladas tanto en las normas como en la jurisprudencia del ordenamiento jurídico colombiano. ¿Por qué no complementar aquello que falte o que sea susceptible de mejoramiento a través de los mecanismos democráticos institucionales nacionales? Este gobierno puede impulsar esas reformas sin esperar que sea por vida de una organización internacional que se lleve a cabo. Haremos llegar a esta honorable corte nuestro estudio, las respuestas al cuestionario y una matriz que demuestra que las disposiciones del Acuerdo de Escazú ya hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico. Pero quiero abordar varias de las preguntas a partir de una serie de reflexiones. La primera tiene que ver con la cesión de competencias soberanas y el problema del déficit democrático en las organizaciones internacionales, especialmente de América Latina, porque aquí se ha apelado mucho al anhelo integracionista. Sin embargo, ello choca con la realidad de lo que evidenciamos los estudiosos de la integración latinoamericana. La principal preocupación con la cesión de competencias soberanas tiene que ver con el desconocimiento de los poderes públicos y la autonomía y la razón de ser de la rama judicial colombiana. Esta situación genera riesgos para la seguridad jurídica que no son compensadas con las protecciones que ofrecería Escazú, las cuales en todo caso ya se encuentran, como lo he mencionado, de nuestra legislación y que no encontrarse deberían ser objeto de un proceso de desarrollo legislativo. Aquí se apelaba a que este es un acuerdo innovador, lo cual debo desmentir. Es muy parecido al acuerdo de Arjus de la Unión Europea de 1998. Acuerdo que inspiró este acuerdo. De hecho, en el documento que nosotros desarrollamos, registramos las visitas por parte de funcionarios de la CEPAL cuando el acuerdo de Arjus estaba implementándose. Y luego en la elaboración del acuerdo de Escazú de funcionarios que participaron en la elaboración del acuerdo de Arjus. Pero hay algo que quiero llamar la atención. El acuerdo de Escazú podría ampliar significativamente las competencias de entidades supranacionales como el Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, transformándolas de órganos no judiciales y consultivos a entidades cuasi judiciales con pretensiones de vinculatoriedad, como ha sucedido con el Comité de Cumplimiento del Convenio del Acuerdo de Arjus. Fíjense el paralelo. Estas entidades podrían extender su influencia más allá de las cuestiones ambientales tradicionales para abarcar una amplia gama de leyes que impactan el medio ambiente, incluyendo sectores como el control de productos químicos, gestión de residuos, planificación, transporte, minería y muchos más. Esta expansión de competencias plantea riesgos significativos de seguridad jurídica y soberanía nacional, particularmente en América Latina y el Caribe, donde las estructuras legales e institucionales pueden no soportar efectivamente las demandas impuestas por estructuras supranacionales. Además, la falta de mecanismos de control y fiscalización adecuados podría llevar a desviaciones y abusos de poder por parte de estas organizaciones internacionales, es decir, todos los órganos creados en el marco de Escazú, incrementando el activismo judicial en contextos de inseguridad jurídica y fragilidad institucional. Esto podría complicar la legislación y la gobernanza ambiental afectando negativamente la autonomía nacional en la formulación y ejecución de políticas ambientales. Y aquí quiero advertir algo que ha pasado en la comunidad andina que es un precedente muy importante. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha dado a sí mismo una serie de competencias apelando al principio de atipicidad normativa, llegando incluso a reconocerle en un auto el carácter vinculante al reglamento del Parlamento Andino, algo que no le otorga al acuerdo de Cartagena, es decir, están excediendo sus competencias. Ese mismo tipo de estrategias puede ser utilizado por organizaciones internacionales en el marco del acuerdo de Escazú. Esto implica que en el marco de lo que puede pasar ya en la implementación del acuerdo de Escazú y es la advertencia que queremos hacer, pueden haber mecanismos para ir mucho más allá de lo que hoy se garantiza es no vinculante. Uno de ellos es que se puede incluir una amplia gama de leyes o de normas o de disposiciones o de recomendaciones con efectos cuasi vinculantes bajo la etiqueta de que son temas relacionados con el medio ambiente, lo que permitiría una influencia excesiva sobre nuestro ordenamiento jurídico. Además hay que llamar la atención sobre la ambigüedad en la aplicación y la presión para cumplir con estándares externos que establecerían toda la gama de disposiciones que empezarían a desarrollarse en el marco del acuerdo de Escazú. El principio de progresividad y la cláusula de no limitación de derechos más favorables no eliminan el riesgo de interpretaciones divergentes y conflictos con nuestra legislación potenciando tensiones legales y desafíos judiciales. Hay que advertir también, señores magistrados, que estos organismos no tienen mecanismos de accountability, de rendición de cuentas, ni política, ni fiscal, ni de ninguna naturaleza. Quienes eligen a esos funcionarios luego no tienen cómo garantizar un control al poder que se les ha otorgado. Y esto, este país, Colombia, cuando derogó la ley de elecciones directas de parlamentarios andinos, lo dejó sentado. Dijo que con que fueran congresistas de la República era suficiente. A pesar de que el mandato era que para garantizar que se garantieran las condiciones democráticas en el marco de la toma de decisión de la comunidad andina existieran parlamentarios elegidos por voto popular. Estos antecedentes son muy importantes en una discusión porque se está hablando de sesión de competencias soberanas. No hay control a esos funcionarios de ninguna naturaleza. Es decir, el país no tiene cómo controlar y asignar responsabilidades. Algo que es ampliamente cuestionado en la región. Con relación al tema de revisión y reexaminación, es importante señalar que este mecanismo de forma continua de las decisiones puede socavar la seguridad jurídica y operacional creando un ambiente de negocios impredecible y posiblemente hostil para ejecutores de proyectos, desconociendo incluso la decisión autónoma de las comunidades cuando éstas decidan que quieren que se lleve a cabo proyectos en sus territorios. Estos aspectos deben ser cuidadosamente evaluados para proteger los intereses económicos y de desarrollo sin comprometer la presión ambiental. Aquí llama la atención los problemas de inseguridad jurídica y los procesos indefinidos. La posibilidad de reexaminar constantemente las decisiones ambientales ya tomadas, como permite el acuerdo, puede llevar a una situación de inseguridad jurídica e incertidumbre. Las empresas y los inversionistas necesitan un entorno predecible para planificar y ejecutar proyectos de largo plazo. Esto llevaría, sin lugar de dudas, a la parálisis de proyectos al ampliar la participación, empoderando grupos de interés no necesariamente del país y a menorías que pueden ser muy vocales para influir desproporcionadamente e incluso obstruir proyectos mediante liquidígios o requerimientos constantes de implementación de esos proyectos. Además, el riesgo del activismo judicial, como lo señalamos en nuestro estudio, incluso sin tener un carácter vinculante, esas organizaciones o los pronunciamientos de esas organizaciones pueden convertirse en fundamento de una serie de activismo judicial que llevaría a una parálisis o a una saturación del sistema judicial colombiano. Dado que me queda un minuto, quiero referirme a dos temas finales. Lo primero, aquí se apela al tema de los líderes sociales y ambientales, por supuesto que los queremos proteger. El acuerdo de Escazú ya está en vigencia y no ha protegido un solo líder social, ambiental o derechos humanos en Colombia. Creo que es falaz apelar a que el acuerdo y generar falsas expectativas. Ese acuerdo no dota al Estado colombiano de capacidades adicionales para enfrentar a los grupos colombianos responsables hoy de masacres y asesinatos de líderes sociales. No garantiza mejores condiciones. Y además apelar a un convenio para decirle y generar expectativas en la población, pues basta con ver. Existen convenios contra el genocidio, contra los crímenes de guerra y ello no disuade a muchos actores de que lleven a cabo estas atrocidades. Por lo tanto, creo que falta un poco de seriedad en ese argumento al apelar a que el acuerdo de Escazú ayudaría a combatir algo que el gobierno tiene el mandato constitucional, la obligación y los medios para hacer y que este gobierno debería tener la voluntad de hacerlo de forma más puntual. Y por último, para terminar, hay un problema de seguridad nacional. Distintos países pueden usar estos mecanismos de Escazú para intervenir en el país en asuntos de infraestructura crítica, en proyectos estratégicos para el país. Europa lo está viendo por lo que hicieron distintas organizaciones por años para que los países europeos se volvieran dependientes de la oferta energética rusa. Es viable que se utilicen estos instrumentos por organizaciones que no tienen ningún interés en el medio ambiente, sino en bloquear el desarrollo de Colombia. Por eso, señores magistrados, y ateniéndome al tiempo siendo muy respetuoso de ello, y agradeciéndoles, es que solicitamos que se tenga en cuenta que la cesión de competencias soberanas a organizaciones creadas en el marco del Acuerdo de Escazú generan enormes riesgos, porque a pesar de que hoy se diga que no es vinculante, la experiencia de Europa y de América Latina demuestra que esas organizaciones abusan del poder y terminan dándose facultades vinculantes que nadie les ha otorgado.